Bienvenidos a Zona Show, en el avance semanal de Nadie Como Tú. Romina está harta de todo, es por eso que amenaza a Salvador y le advierte que no dudará en usar a su bebé para hacerlo sufrir, pues va a hacer todo lo necesario para que nunca lo conozca y así pagar por todas las humillaciones que le hizo. ¿Cómo acabará esto? José María y Teresa no pueden controlar el amor que sienten uno por el otro, es por eso que sin reparos se entregan en un apasionado beso. Todo esto sin contar que en ese momento llegaría Raimundo y sería testigo de esta escena quedando totalmente furioso. ¿De qué será capaz por separarlos? Jimena pasa la noche en los brazos de Abel luego de decidir vivir juntos. Sin embargo, mientras dormían, Jimena ve ingresar a Romina y Hugo dispuestos a acabar con la vida de su bebé, por lo que de inmediato con gritos desesperados intenta alertar a Abel para que le ayude. ¿Correrán Jimena y su bebé peligro o será solo una pesadilla? Tras ser engañado por José María y Salvador y descubrir que en realidad las acciones que tenía ya no valen nada, Hugo ve la oportunidad y con mentiras le hace creer a Raimundo todo lo contrario, vendiéndole unas acciones que ya no existen. ¿Qué hará Raimundo cuando se entere de su traición? Después de enterarse de que Romina está embarazada, Andrés decide contactarse con ella durante varios días, pero al no tener respuesta la busca, pues está seguro que el hijo que espera es suyo. Es por eso que aparece en la hacienda de la Figueroa y aprovecha así la presencia de Salvador para contarlo todo, que en realidad él es el verdadero padre del bebé de Romina, arruinando así sus planes de venganza. ¿Cómo acabará esto? ¿Qué te pareció este nuevo avance de nadie como tú? Esta novela seguro nos tiene preparada muchas sorpresas y emociones que iremos viviendo a lo largo de sus capítulos. No cabe duda que logrará ganarse tu corazón gracias a la buena química de los protagonistas y el gran nivel de Lelén, convirtiéndose así en una de tus novelas favoritas. No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo video de Zona Show. Zona Show. Zona Show.